¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Qué gusto que estamos juntos en este concierto, bienvenidos sean todos mis queridos hermanos, este concierto sea a la luz, 25 de diciembre, ¿cómo pasaste Navidad? Muy, muy lindo, una cena muy linda, en familia, muy felices todos. Es un tiempo para estar feliz, ¿no? Navidad es hermosísimo, les invito hermanos que nos cuenten ahí en los comentarios qué tal la pasaron en Navidad, cuéntenos qué cenaron, la gente cena cosas raras en Navidad, ¿no? ¿Cómo qué cenaron la gente de Navidad? A mí no me gustan ni los romeritos, ni el bacalao, hay disculpen hermanos, a los que sí les gustan, pero ni poquito, ni pocos. No, no es cierto, la verdad es que a mí tampoco me gusta, a mí lo que me gusta es el pavo, por supuesto, el pavo de mi mamá, y fíjense que les comparto hermanos que mi esposa ya hizo el pavo de Navidad de mi madre esta Navidad, allá en Estados Unidos tuvimos una cena, precisamente el día del cumpleaños de mi mamá, mi esposa hizo el pavo de mi madre y le quedó increíblemente sabroso. Pozole, hay gente que hace pozole, ¿sabes qué cenaba una familia que yo conocí? Chilaquiles de camarón, en Navidad era tradición cenar chilaquiles de camarón. En mi familia es tradición cenar, caldo de camarón también. Caldo de camarón, tamales, y luego los postres no pueden faltar. Cuéntenos ahí en los comentarios cómo les fue en esta celebración, mis queridos hermanos. Y ahora, después de este pequeño breviario cultural, vamos a presentar nuestro concierto de hoy. Cuéntanos cómo se llama el concierto de hoy. El concierto de hoy se llama Sea la Luz. Sea la Luz. ¡Qué hermoso título! Hemos estado hablando de No habrá para siempre oscuridad. Y bueno, este concierto es algo así como una especie de conclusión, celebración, de que en Cristo vino la luz. Y cuéntanos algo más de este concierto. Bueno, lo que yo sé, ya tú nos irás aquí corrigiendo si sí o no, es que se trata este concierto de los símbolos de la Navidad, ¿cierto? Y que todos los compositores de nuestra iglesia participaron en esta cantata, cada uno componiendo entre una y tres, ¿no? Una y dos, una y dos. A cada quien, ¿cuántos le tocó? Y todos son cantos originales de nuestra iglesia, la música, la letra, incluso la edición de estos videos, todo, 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 y Tito, todo, es producción de Goref. Sí, estamos muy contentos, mis queridos hermanos, por este trabajo que Dios nos ha permitido realizar, porque ha sido una cosa, pues, muy bonita, maravillosa, desde que se comenzaron a componer las canciones. Están basados en el libro, como bien dices tú, de los símbolos de la Navidad de mi padre. Tomamos algunos símbolos, se hicieron canciones, cada compositor, al final va a haber créditos para que usted los vea, pero menciono algunos. No sé si, ojalá no se me olvide ninguno, pero la hermana Soraya, Tony, el hermano Jeremy, Ruth, David, Elí Gutiérrez, su servidor, Josué Lugo, Mariam. Noa. Noa y Noa. Y bueno, son, son, y el Paz, también el Pastor compuso una canción. Son once canciones basadas en los símbolos de Navidad y una canción final para dar conclusión. Y no saben ustedes el trabajo que fue hacer esto, desde componer las canciones, arreglarlas, grabar a cada participante. Vinieron aquí a la iglesia y estuvieron un montón de gente aquí, no muchos con distancia social, obviamente, como dice mi padre, con sana doctrina, con sana distancia. Estuvieron aquí grabándolos, fue un trabajo de semanas, luego la edición de las voces, la edición del audio, un montón de trabajo para que celebremos juntos que Cristo nació y que Él es la luz de este mundo. Incluso gente ahorita trabajando en vivo, haciendo esta transmisión, así que gracias a todos los hermanos que han hecho que este concierto sea posible. Así que hermanos, póngase su outfit navideño, su pijama navideña y escuchemos juntos este concierto. Demos gloria a Dios con este concierto. Y quiero decir una última cosa, saben que también en la edición del audio estuvimos trabajando mucho y esto es para los que les gusta la buena música. Les recomiendo escucharla con audífonos o en algún dispositivo que tenga buenas frecuencias, bien ecualizado. Sí están muy interesados en escuchar buena música porque la verdad es que le pusimos mucho, mucho empeño, mucho esmero en hacerlo bonito. Así es que pues vamos a disfrutar, pero sobre todo vamos a dar gloria a Dios y llenarnos de su palabra y de la luz de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, en este concierto sea la luz. Sea la luz. Oremos. Señor, te damos muchísimas gracias por este concierto, por esta transmisión, Señor. Te damos muchas gracias por cada hermano que está escuchando, que va a escuchar este concierto, Señor. Te pido que sea de bendición para cada persona que lo está escuchando. Y Señor, queremos decirte con este concierto que te amamos, Señor, que te alabamos. Que damos gracias, Señor, porque hayas venido a esta tierra a nacer. Y queremos alabarte, Señor, con este concierto y con esta transmisión. Te pido que así sea, Señor, que estos cantos toquen nuestros corazones, Señor. Y te pedimos que tú bendigas a las familias que están escuchando a nuestra iglesia, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor, y podemos recordarte en esta Navidad. En nombre de ti, Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Me faltó decir una cosa. También los actores participaron en los sketches. Ay, sí, es cierto. Antes de cada canción vamos a tener un pequeño monólogo que va a ser un actor representando. A ese símbolo. O sea, nos va a hablar la comida, nos va a hablar el pino, nos va a hablar las campanas. Las tarjetas. Las tarjetas. Así es que, bueno, vamos a dar gloria a Dios con este concierto. Y pues a estar en comunión, hermanos. Díganos ahí en los comentarios qué cenaron ayer. Díganos qué canciones les están gustando. Qué les está diciendo Dios con estas canciones. Y celebremos que Cristo es la luz del mundo. Amén. Amén. Yo no estuve presente en el establo donde nació el Salvador Jesús. Pero después de que fui creada en el siglo V en el pueblo de Campania, Italia, de ahí mi nombre, comencé a ser utilizada en las iglesias cristianas para convocar a los fieles. Tradicionalmente, soy construida de un material sonoro como el bronce. Pero eso es lo de menos. Yo no soy tan importante. Lo importante es lo que hago y lo que ustedes hacen cuando cumplo con mi misión. Yo convoco a todos los que me escuchan. Les hago un llamado. Les doy un aviso de que algo muy importante va a suceder. Mi misión es hacer saber a cada ser humano que Dios les estaba buscando. Pero no me es dado obligar a nadie a aceptar mi convocatoria. Así que depende de ustedes si me hacen caso. Hay otra cosa importante. Todos aquellos que ya escucharon la invitación y la han aceptado, deben convertirse en proclamadores. Es decir, debes hacer lo que yo hago, convocar. El Señor dijo, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mateo 10, 27. Está claro, lo que escuchen en el templo, compártanlo en sus casas. Lo que les dicen los devocionales, compártanlo en su trabajo, en la calle, y por todas partes, y hasta lo último de la tierra. Yo no tengo valor alguno, pero lo que hago es trascendente. Y lo que ustedes hacen cuando les convoco a estar con Dios, es un asunto de vida o muerte. Yo seguiré cumpliendo con mi trabajo. Y ustedes deben aceptar la invitación y compartirla. ¡Talán, talán! ¡Gracias! 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 Puedes escuchar las campanas que anuncian ya ¡Gracias! Y la Iglesia en la tierra proclama Que hay gozo en nuestro corazón Navidad, anunciamos que dulces ha sido un niño Ese niño es la razón para reunirnos hoy Las campanas se oirán, todos hay que proclamar Que en Belén los ha nacido El bebo se encarnó, por amor se humilló Y aún enciendo Dios, en que se redescansó Con sus hijos en la tierra proclamamos La esperanza que nos da Jesús Navidad, anunciamos que dulces ha sido un niño Ese niño es la razón para reunirnos hoy Las campanas se oirán, todos hay que proclamar Que en Belén los ha nacido en Belén Que en Belén los ha nacido en Belén Navidad, anunciamos que dulces ha sido un niño Ese niño es la razón para reunirnos hoy Las campanas se oirán, todos hay que proclamar Que en Belén los ha nacido en Belén 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 Shalom, soy Elifelet, pastor de oficio. Soy uno de esos que ustedes representan con figuras para celebrar el acontecimiento más grande de la historia. Por años, de generación en generación, nos habían contado de su llegada. Y nos habían dicho que vendría a establecer una nueva época, a fundar un reino poderoso. Así que lo imaginamos, enorme, grande, fuerte, montado a caballo, con armadura poderosa, con una espada en su mano, un guerrero invencible. Si no hubiera sido por los ángeles que se nos aparecieron y nos anunciaron de su llegada, nunca lo hubiéramos creído. Ahí estaba, el poderoso en batalla, el varón de guerra, el hijo de David, envuelto en pañales, acostado en un pesebre, sonriéndonos. Nosotros, nunca volvimos a ser los mismos. Nuestra aldea, nunca volvió a ser la misma. Y nuestra nación entera fue inundada de una luz de esperanza que transformó nuestros corazones. Déjense transformar por él también. Y alábenlo por siempre. Alábenlo por siempre. ¡Aleluya! 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 ¡He aquí! Doy duñas de gran y mozo que serán para todo el pueblo. Y ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Ah, 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 ah Nuevas de gran gozo traigo hoy Nuevas de gran gozo traigo hoy Esperanza y libertad, paz y buena voluntad ¡Aleluya, Cristo ya nació! En fecha reunirte, salvador nació Al Dios del universo el mundo rechazó Esperanza ven y rodar, y con nosotros Dios está ¡Aleluya, Cristo ya nació! ¡Aleluya, Cristo ya nació! Nuevas de gran gozo traigo hoy Nuevas de gran gozo traigo hoy Esperanza y libertad, paz y buena voluntad ¡Aleluya, Cristo ya nació! Magos y pastores en el corazón Redentó la gloria con el corazón ¡Aleluya, Cristo ya nació! ¡Aleluya, Cristo ya nació! ¡Aleluya, Cristo ya nació! ¡Aleluya, Cristo ya nació! Aleluya, Cristo ya nación Aleluya, Cristo ya nación Aleluya, Cristo ya nación Hola, no hace falta que me presente, ya saben quién soy Quizá algunos hasta se les esté antojando comerme acompañado de una ensalada de manzana No me molesta, bien sé que mi creador nos creó a mí y a mis hermanos para saciarlos a ustedes Lo que sí me molesta, incluso me cae gordo, 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 gordo Es ser el centro de la Navidad Qué pena, no soy tan importante Sin mí la Navidad sigue siendo una fiesta De hecho, entre los primeros cristianos, ninguno de mis antepasados estaban presentes en las celebraciones No se confundan, los suculentos platillos navideños de los cuales yo soy parte No somos importantes, ni por el sabor, ni por la abundancia Sino por aquellos a los que representamos El Señor nació en una aldea cuyo nombre significa casa de pan ¿Se dan cuenta del tremendo mensaje que Él nos quiere dar? Él vino a alimentar a la humanidad de fe, amor y esperanza Los seres humanos están desnutridos sin Dios Y hambrientos de propósito y paz Por eso el Señor dijo Yo soy el pan de vida El que a mí viene nunca tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Juan 6.35 Humanos, nosotros la comida somos una señal de la provisión de Dios Coman con un corazón lleno de gratitud a Dios Y compartan la bendición con los que les rodean Compartir la mesa Y disfrutar del amor de Dios que les ha invitado a su fiesta Es el sentido verdadero de la Navidad Coman alabando a Dios Y disfrutando la presencia del Señor en sus vidas Ven a la mesa Mira como brilla nuestra fiesta Mira los manjares y recuerda la mano de Dios Recuerda su amor Su corazón lleno de la mesa Come de la vida que es eterna Bebe el agua viva que refresca Y canta al Señor Canta de su amor que nos salvó Lleno a la mesa Hay en plantas para el traído Refrescante a quien ha sufrido Hay nutrientes, platos de gozo Que levantan al perezoso Los manteles llenos de gracia Su presencia en toda la casa Hay lugar para toda la gente En el hermoso banquete Ven del Señor Ven a la mesa Mira como brilla nuestra fiesta Mira los manjares y recuerda la mano de Dios Recuerda su amor Recuerda su amor Su corazón Ven a la mesa Come de la vida que es eterna Bebe el agua viva que refresca Y canta al Señor Y canta al Señor Cantale su amor Que nos salvó Que nos salvó Lleva a la mesa El frigerio para las almas El refugio en mesas colmadas Un abrazo en forma de postre Medicina en tantos sabores Los olores a panecillos Cada día un nuevo platillo De su misericordia De su misericordia me asombra Que desporta mi copa Una vez más Ven a la mesa Mira como brilla nuestra fiesta Mira los manjares y recuerda la mano de Dios Recuerda su amor Su corazón Ven a la mesa Come de la vida que es eterna Bebe el agua viva que refresca Y canta al Señor Canta de su amor Que nos salvó Ven a la mesa 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 Como pueden ver Soy una vela Mi función es muy simple ¡Alumbrar! ¿Qué tengo que ver con Navidad? Entre otras cosas Les traigo a la memoria La luz de la verdad Que Dios quiso revelarles Al nacer como un niño pequeño A pesar de ser el Rey del Universo Yo me siento honrado De que en sus congregaciones Enciendan velas Para recordar la luz Que nació en la primera Navidad Hacen bien Porque ciertamente Cuando el Señor Jesús nació Nació una nueva oportunidad Para los seres humanos De disfrutar la luz eterna de Dios Una vela como yo No tiene mucho valor Por unos cuantos pesos Pueden comprar una docena de nosotros Pero Aquello que representamos en Navidad Es el tesoro más grande que existe El profeta lo había anunciado El pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Y a los asentados en región de sombra de muerte Luz les resplandeció Mateo 4.16 He aquí mi consejo Cuando estén tristes Deprimidos Sin propósito O sin saber qué hacer Enciendan una vela Pero no de parafina como nosotros Sino de fe Y llenen su corazón de esperanza Además Deben dejar que el amor de Dios Los encienda Y deben dar su luz La luz que los rodea El Señor les dijo Vosotros Sois la luz del mundo Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder Mateo 5.14 Así que ¡Alumbren! 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 Entre la sombra ¡Al refugio buscó! ¡Alumbren! 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 ¡Aplar! ¡Alumbren! 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 Hola! Soy el personaje colectivo y multicolor de esta fiesta musical. Me refiero a que soy muchos focos y soy multicolor. Sé que solo me necesitan en navidad y que en ocasiones los hago enojar cuando algunos de mis focos ya no sirven, pero deben saber que es un honor para mí iluminar sus casas con la luz que puedo compartirles. Pero no pierdan de vista que mi luz es pequeña y pronto se apaga. Bueno, hasta se me funden los focos. Pero la luz que represento es enorme y eterna. Los magos la descubrieron y siguieron la estrella, pero la luz que encontraron en aquel niño lo siguió iluminando toda su vida. Aún cuando la estrella dejó de verse en el cielo. Desde entonces, ustedes los humanos nos usan a mí y a mis hermanos para recordarles aquella luz eterna. Síganla por siempre y compártanla con los que aún en estos días están en oscuridad. Canten con todo su corazón a la luz verdadera, la luz de Jesús. ¡Gracias! 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 Navidad Unos sabios del oriente vieron la luz Y la estrella iba adelante Y así la siguieron hasta Jesús Y al ver su gloria se recostijaron con gran gozo Las casas iluminadas, las calles multicolor Todo apunta la luz, la luz de Jesús Hogares y familias reflejan el amor A través de la luz de vida La luz de Jesús La luz de este mundo viva los ojos Alumbrando las tinieblas Vino Jesús Vino a darlos vidas renovadas Por amor Dios con nosotros, Emmanuel Y al ver su gloria nos recostramos con gran gozo Las casas iluminadas, las calles multicolor Todo apunta la luz, la luz de Jesús Hogares y familias reflejan el amor A través de la luz, la luz de Jesús Dios con nosotros, Emmanuel Dios con nosotros, Emmanuel Dios con nosotros, Emmanuel Él es Jesús Él es Jesús La luz de Navidad La luz de Navidad Las casas iluminadas, las calles multicolor Todo apunta la luz, la luz de Jesús Hogares y familias reflejan el amor A través de la luz, la luz de Jesús La luz de Jesús Las casas iluminadas, las calles multicolor Todo apunta la luz, la luz de Jesús Hogares y familias reflejan el amor A través de la luz de vida La luz de Jesús A través de la luz Sonidos Gracias Cerameric employment Enseñ 가장 Sonidos Enseñados Enseñados Ch Brothers Hola, yo soy la estrella, ya otros han hablado de mí, al parecer soy muy importante, pero no lo crean, no estoy más que una señal, un mensaje, una dirección para que otros, al ver mi luz perene, sigan el camino para encontrarse con la luz eterna. Se equivocan aquellos que creen que van a encontrar su propósito, su destino y su suerte en las estrellas. Nada encontrarán en nosotros que no sea un espectáculo de luces creado por Dios. En la luz de Jesús, aquel aquí puede guiar a los magos de oriente, encontrarán su propósito, su destino y la vida eterna. Cuando tomen una estrella que me representa y la pongan en la parte más alta del árbol, recuerden que somos una señal, un símbolo y sólo eso a quien deben buscar, ver y seguir, es el niño que nace en Belén y que tiempo después les puso otra señal para ustedes, una cruz en donde entregó su vida con los brazos abiertos. Y ahora que lo conocen, no me sigan a mí, síganlo ahí. La oscura noche que envuelve a Belén, se extingue en un suspiro por una luz. Una estrella así me resplandece y anuncia el camino hacia Jesús. En una noche oscura y sin color, el cielo vino un bello resplandor. Aquella luz divina era la estrella viva que anunciaba al Salvador. El mundo entero vio la luz brillar y Dios con ella les quería guiar. La luz mostró el camino que los llevaba el niño al prometido redentor. Y la estrella con su luz les dio el mensaje. La oscura noche se acabó, nuestra esperanza prevaleció. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. Y mucho tiempo ha pasado ya, pero la estrella aún perduró. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. La luz eterna a la oscuridad pensió. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. De nuevo hay esperanza, Jesús nació Jesús. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. El Padre dijo, sea la luz y así nació Jesús. Nada de lo que pasa en el mundo y nada de lo que hagan otros los derrote. En cierta lea lejana, la gente adoraba a un árbol llamado el roble del trueno. Un árbol grande y fuerte venerado como Dios. Un discípulo del Señor quiso demostrarle su error y taló el árbol. Todos esperaban que recibiera un castigo, pero no fue así y comenzaron a dudar de su Dios. Entonces, aquel discípulo tomó a uno de mis antepasados en su lugar y les enseñó que la fe en Jesús es creer con una fe invencible en un Dios invencible. La gente de aquel pueblo se convirtió al cristianismo y desde entonces establecieron la tradición de tomar pinos como yo para adornar sus casas. No nos adoran como adoraban aquel roble. Solamente nos usan como símbolo. Es decir, como señal de la fe que supera todas las luchas y se mantiene firme, verde como el color de la esperanza. Así que tengan o no un pino navideño, aprendan a seguir al Señor en medio de cualquier circunstancia. Y hagan de cada día del año una fiesta de Navidad. Un vino verde en el invierno, nos recuerda que en la fría adversidad, nos abraza el agua tierno, el que vino a darnos vida en Navidad. Y las esmeras en sus ramas, el color de aquella sangre que vertió. El que por salvar las almas, siendo Dios hasta la tierra, decepció. Nuestra esperanza está viva como las hojas del árbol que nos recuerda su amor. Por nuestra luz encendida, se alumbrarán los caminos de los que sigan la voz. Y el que no sea en Navidad, Cristo Jesús salvador. Y los regalos en sus palas, nos recuerda al que se vino a regalar. La madera de su trama, el madero en que tomó nuestro lugar Y las luces encendidas en la noche son su luz que el mundo puede iluminar Nuestra esperanza está viva como las hojas del árbol que nos recuerda su amor Por nuestra luz encendida se alumbrarán los caminos de los que sigan la voz El cielo sea en la vida, Cristo Jesús salvador Nuestra esperanza está viva porque en Cristo ya nació, comenzó la Navidad Nuestra esperanza está viva, nuestra esperanza no se muere porque vive nuestro corazón Nuestra esperanza está viva, nació la paz, nació la fe, la alegría y el amor Nuestra esperanza está viva, este vino nos recuerda que la esperanza viva está Nuestra esperanza está viva como las hojas del árbol que nos recuerda su amor Por nuestra luz encendida se alumbrarán los caminos de los que sigan la voz El que nació en la vida, Cristo Jesús salvador Amén, qué bendición, qué afortunados somos de escuchar este concierto hermoso que nos recuerda Que Él dijo sea la luz, así se llama este concierto y gracias a Dios por todos los participantes Por supuesto por los compositores, por los arreglistas, por los cantantes Por los que hacen posible que se mezclen las voces y los que trabajan, los actores por supuesto Es un espectáculo artístico, me refiero de teatro, musical, poético, teológico Porque esto es teología, nos dice quién es Dios y qué quiere Y todos los que usan su tecnología para hacer las mezclas, el sonido, todo eso Gracias hermanos, qué bendición y todos los miembros de nuestra iglesia, todos, todos, compositores Esta es una cantata original de nuestra iglesia en todos los sentidos Y es una bendición que tengamos esta riqueza Pero insisto, es más allá que solamente música y más allá que solamente tecnología Se trata de luz precisamente, de la luz del Señor Y déjenme lo explico de esta manera, porque el título de la cantata es muy importante Déjenme decirlo de esta manera, la primera vez que aparece en la Biblia esta frase Sea la luz, está en Génesis, Génesis capítulo 1 versículo 3 Es la primera vez y es interesante que también es la primera vez Que dice que vio Dios que era bueno Porque en el Génesis en el capítulo 1, eso se dice varias veces Cada día, cada terminación de día se dice vio Dios que era bueno Y esta es la primera vez que se hace así Dijo Dios, sea la luz Y vio Dios que la luz era buena Y eso es algo importante Le voy a decir por qué Porque más adelante viene el día 2, día 3 Y es hasta el día 4 cuando dice la palabra que dijo Dios Que haya lumbreras en el cielo Y de aquí mucha gente, especialmente los que les gusta andar de inquisidores y demás Dicen, ah, cómo va a ser posible eso Cómo iba a haber luz si todavía no había lumbreras Porque la lumbrera se refiere a los astros El sol, la luna, pero el sol que tiene luz propia Y dicen algunos, cómo va a ser que creó la luz cuando todavía no ha hecho las lumbreras ¿Sabe por qué? Número 1 Porque el Génesis y en realidad la Biblia entera No es un libro científico No es un libro astronómico Es un libro de fe Dios no quiere enseñarnos física, cuántica Ni matemáticas Hay matemáticas y hay física y hay química en la Biblia Por supuesto que hay conocimiento Pero la intención de Dios no es enseñarnos ciencia En el sentido de la ciencia humana Sí, ciencia en el sentido de conocimiento, la ciencia de Dios Pero eso me refiero a la fe Pero no, no es la intención de Dios explicarnos a nosotros Cómo funciona el fenómeno electromagnético Conozca en la luz o algo así No, no es su intención eso Es enseñarnos cuánto nos ama Cuál es su plan para nosotros Qué quiere de nosotros Qué planea con nosotros Eso es su plan En primer lugar Y en segundo lugar Creo que deberíamos entonces entender Que cuando el Señor se refiere a la luz Se refiere a algo más Insisto, algo más que el fenómeno De radiación electromagnética Dicho más exactamente O sea, cuando el Señor se refiere a Sea la luz Y cuando después nos habla de que somos la luz Y que Él es la luz No se refiere precisamente a eso de prender un foco Y que encienda Porque los filamentos se encienden Por la energía que pasa por ellos O el sol que está explotando permanentemente Y una llamarada que llega hasta No sé qué tantos lugares Porque es enorme Cuando dice sea la luz Tal vez se refiere a algo más grande que eso Tal vez se refiere a algo más trascendente Que el fenómeno, insisto, que el fenómeno que se estudia Que estudian los científicos Y digo que así es Porque el Señor también dijo Yo soy la luz Y seguramente no se refería al fenómeno ese Y dice que nosotros somos la luz Y seguramente no se refiere a eso Que somos un fenómeno de radiación electromagnética Aunque por supuesto que hay cosas en nosotros Que tienen que ver con la química Con estas cosas científicas Pero seguramente se refiere a algo que está más allá Nos habla de algo trascendente Algo eterno y espiritual De hecho, el pasaje que hemos estado estudiando Durante esta serie de sermones de Adviento Hemos dicho No habrá para siempre oscuridad Y por supuesto que por oscuridad Nos referimos a la noche A la noche Pero en este pasaje Nos referimos a algo más que la noche Algo más que la ausencia de luz Se refería a que aquel pueblo estaba en desolación En tristeza En despropósito En desesperanza O sea, la oscuridad de aquel pueblo Era su situación moral, política, social De pobreza De pleito De desonor De maldad De pecado De culpa Eso es tinieblas Entonces Tenemos que entender Entonces que cuando el Señor dijo Sea la luz Y cuando dice No habrá para siempre oscuridad Está hablando de asuntos espirituales Incluso morales Relacionales del ser humano Existenciales del ser humano Porque si la idea era resolver Nuestro problema de oscuridad Bueno, pues con que Nos inspiró a ciertos científicos A descubrir la electricidad Y hacer aparatos Para producir energía eléctrica O captar energía eléctrica Y para hacer focos Ya se arregló el problema Ya no va a haber para siempre oscuridad Porque ya sabemos manejar El fenómeno de radiación electromagnética Y entonces podemos Aún de noche Prender un foco Y a media noche Que se supone que todavía están oscuras Podemos prender la luz No, no se refiere a eso Cuando dice No habrá para siempre oscuridad Se refiere a No habrá para siempre desolación No habrá para siempre tristeza No habrá para siempre Despropósito y desesperanza Y eso le prometió a su pueblo Y seguramente se lo cumplió Pero él hablaba entonces De algo trascendente De algo eterno De algo espiritual También La palabra nos habla En el Evangelio de Juan De esa luz El Señor dice en el Evangelio de Juan Inspirando por supuesto al evangelista Dice Que en él estaba la vida Y la vida era la luz De los hombres Y luego dice Que algunos rechazaron la luz Pero algunos aceptamos la luz Pero es verdad En el Evangelio de Juan Se repite lo que dice el Génesis Se repite lo que dice Isaías Y muchos otros textos intermedios Para referirse al Señor Jesucristo Y su nacimiento entre nosotros Podríamos decir entonces Que él dijo una primera vez Sea la luz Y luego en vista de nuestras tinieblas En vista de que los seres humanos Nos apartamos de él Como desde el huerto del Edén Pretendiendo decidir por nosotros mismos Lo que es bueno y lo que es malo Entonces Dios tuvo que ser persistente Y darnos una nueva oportunidad Y decirnos como decíamos En el domingo pasado También en el sermón Tuvo que darnos una nueva oportunidad Y decir otra vez Sea la luz Es decir pero en esta ocasión De una manera más plena Porque ahora nació entre nosotros Ahora no solo nos dice como creador Sentado en su trono de gloria De creador Del que hizo el universo entero Ahí diciéndose a la luz Y haciendo a la luz No tuvo que hacer algo más Más serio Más profundo Porque lo necesitábamos Penetró en nuestra naturaleza humana Penetró en nuestra En nuestra experiencia terrena En nuestro espacio-tiempo Para hacer la luz Digamos más cercana Digamos que nos tuvo que dar Una dosis más fuerte de su luz Haciéndose presente Entre nosotros Esto nos lleva A algunas conclusiones Muy muy importantes Hermanos míos En medio de nuestras tinieblas Porque seguimos en tinieblas En medio de nuestras tinieblas Él puede seguir diciendo Una y otra vez Sea la luz Porque los seres humanos Nos esforzamos En seguir Atizándole a las tinieblas Así como se le atiza Leña a un fuego Para que haya luz Creo que también se le atiza Desesperanza Duda Falta de fe Alejamiento del Señor Las ideologías Nos ayudan bastante Para atizarle al fuego De las tinieblas Las ideologías del momento Y algunos hasta Hasta cristianos Andan participando en esto Qué terrible Por eso Cada vez Que usted y yo Experimentamos eso Desolación Tristeza Amargura Desesperanza Despropósito Es un buen momento Para buscar a Dios Y permitirle decirnos Una vez más Sea la luz En medio de nuestro matrimonio Porque si tenemos Hay problemas matrimoniales Y pleitos Y desamor Y etcétera Y descariño No sé si se dice así ¿Verdad? Y despasión No sé cómo se dirá Todo eso Pero si tenemos Dificultades Estamos en oscuridad Pero Él dijo Que no habrá para siempre Oscuridad Y para probar Que no habrá para siempre Oscuridad Se le ocurrió Nacer entre nosotros El que dijo Desde el trono Sea la luz Ahora baja De su trono Y se convierte En la luz En persona Para volvernos A decir Sea la luz Y bendecir Nuestro matrimonio Como bendijo El matrimonio De José y María Era un problema José y María Un problemón Un problemón Aún no estaban Casados Estaban solo desposados Con prometidos Y ya estaba embarazada Ella y no era de José Y ese era un problemón Debido a muerte Dice No quería infamarla Y dijo Sea la luz Y les bendijo Y dijo Sea la luz A la viuda de Naín Cuando caminaba Rumbo al panteón Para sepultar A su único hijo Dijo Sea la luz Y lo recitó Y dijo Sea la luz Cuando le habló A Lázaro En aquella roca Y fue movida A la roca Y salió Lázaro Y dijo Sea la luz A saqueo Cuando en su condición De hombre despreciable Hombre al que un ramino Jamás hubiera volteado A mirar Y Jesús le dice Baja pronto Porque quiero ir a comer A tu casa Ni siquiera Ni siquiera aceptó La invitación Jesús de saqueo O sea invitó El mismo Prepárate Porque voy a ir A tu casa A comer Y dijo Sea la luz A los ciegos Cuando los sanó Y al paralítico De Betesda Cuando le dijo Quiere ser sanado Y le dijo Sea la luz A los apóstoles Cuando estaban Desahuciados Tristes Porque no pescaba Nada Y les dijo A la derecha Echenla La derecha Les estaba diciendo Sea la luz Y le dijo Sea la luz A Martín Lutero Cuando desesperado Con su conciencia Profunda De pecado Sabía Que haciendo Indulgencias No conseguía nada Y seguía Seguía sintiéndose Culpable Y dijo Sea la luz Y le mostró Que la Que la acción Es la salvación Es por fe Más el justo Por la fe Vivirá Y le dijo Sea la luz A cada ser humano Que ha creído en él Nos dijo Sea la luz A usted y a mí Cuando desesperado Yo flaco Jeroso Cansado Y sin ilusiones 17 años Fui al templo En tinieblas absolutas Y él me dijo Sea la luz Cuando usó al predicador Para decirme Tú eres Barrabás Y Jesús murió por ti Y puede seguir diciéndonos Sea la luz En este preciso momento Cada uno de estos cantos Hermanos Aunque hay uno de los cantos Que se llama Sea la luz Pero cada uno de estos cantos Tiene un mensaje Y este es el mensaje Que Jesús Que Dios Puede decirnos una vez más Sea la luz En medio de nuestras tinieblas ¿Cuál es tu tinieblas hermano? ¿Cuál es tu oscuridad Ahora mismo? ¿Qué es lo que nos aqueja Ahora mismo? Desesperanza Tristeza Enfermedad Temor a la enfermedad Preocupación por la economía Preocupación por nuestros hijos Una situación de un vicio Un mal hábito De nosotros mismos O de uno de nuestros seres queridos Les propongo Que creamos Que esperemos Que confiemos en Él Que ejerzamos nuestra fe Que confiemos en Él Que nació Para ya no solamente Decirse a la luz Sino hacerse la luz Sino hacerse la luz misma Que confiemos Que creamos en Él Y que pongamos atención Creyendo Esperando Y amando Y escuchándole decir Una vez más A nuestra vida Sea la luz Y disfrutémosla A plenitud Señor Santo Pongo en tus manos A mis hermanos Y mis hermanas Gracias Permítanos seguir Escuchando los Cantos que nos restan Y disfrutar Señor De tu presencia Y oírte decir Que no habrá para siempre Oscuridad Sea la luz Una vez más Solo nuestra vida Hazlo así Señor Te lo pido en Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Hola No dejen de cantar No dejen de agradecer Y no dejen de celebrar Y como cada año Hay que recordar Estas palabras Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Y buena voluntad Para los hombres Soy la corona De Adviento Que representa Un reino eterno Un reino que les imparte La oportunidad De poder levantarse Si han caído Una oportunidad Para regresar Al camino del Señor Si es que se han Alejado de Él Este reino Siempre tendrá Una puerta Para regresar A Dios Estoy hecha De follaje verde Que representa La creación de Dios Las velas Que son su luz Y soy un círculo Que representa El ciclo de la vida Que regresa Cuando me pongan En sus puertas O me vean En los puertos De sus vecinos Recuerden Que aquel Que nació En Navidad Vino a traerles vida Y vida En abundancia Porque aún Siendo rey Dejó su trono Y en una corona De espinas Murió Y resucitó Para completar Para completar El ciclo De la vida Así que no me crean A mí Soy solo un símbolo Pero crean En aquel Que dio su vida Para llevarles A su reino eterno Y cantarle Con todo el corazón Dejó 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 Luz de la estrella, brilla en la aldea, y un hilo en la cuna, brinda la esperanza. Príncipe anhelado, glorioso rey eterno, único camino de un pueblo extraviado. Oh, oh, oh. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¿Días lo que sabramos que salió? ¡Gracias! 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 Humanos, Jesús es el mensajero de Dios Y también es mensaje que nos trajo fe, esperanza y amor ¡Recibanlo! Nosotros somos tarjetas de felicitación que invitamos a Dios Cuando mandes o recibas una tarjeta Recuerda que Dios nos envió su Evangelio y su salvación Aquí está su mensaje Este es mi Hijo amado, a él oíd ¡Feliz Navidad! Jesús es la razón de la Navidad ¡Felicidades! Viene desde el cielo un mensajero Que también es el mensaje Y que hermosa es su voz Lleva todo escrito en sus acciones Mil bendiciones a la humanidad Es que esta tarjeta navideña Viene encarnada y es la salvación universal Es que esta tarjeta tiene un nombre Oh, 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 oh Que viene del Padre y habla verdad Es que esta tarjeta navideña viene encarnada Y es la salvación universal Es que esta tarjeta tiene un nombre Te llama Jesús Tengo esta tarjeta y soy feliz Soy feliz, soy feliz, soy feliz Tengo esta tarjeta y soy feliz Oye mi amigo te digo que yo soy feliz Tengo esta tarjeta y soy feliz Jesús me ha hecho muy feliz Tengo esta tarjeta y soy feliz Y yo contigo lo quiero compartir Tengo esta tarjeta y soy feliz Soy feliz, soy feliz, soy feliz Tengo esta tarjeta y soy feliz Hola, soy la Nochebuena Una planta tocada por el amor de Dios O también conocida como la más hermosa Pero no siempre fui así Años atrás yo me esforzaba para compartir con ustedes los humanos La belleza y gracia que Dios nos ordenó darles Pero ninguno de ustedes me escogía para llevarme a su casa Porque mi flor es demasiado pequeña Y mis hojas muy grandes Pero el creador supo de mi tristeza Y me transformó Tocando las hojas más cercanas a mi pequeña flor Y dándome el color rojo de la sangre de su hijo Me hizo bella Ahora mi flor parece grande Pero es gracias a las hojas rojas que la rodean Yo les recuerdo que aquel niño que nació Había venido a morir Y les enseño que el dolor es parte de la vida Y que deben entregarse por completo al Salvador Cuando pongan a alguna de nosotras en sus casas O nos vean en la calle o en las tiendas No dejen de pensar en aquel que siendo grande Se empequeñeció y se humilló hasta los uno Y tomando forma de esclavo Se entregó en la cruz Que mis hojas rojas les recuerden siempre Su amor sacrificial y eterno Así que cántenle a su gracia y su amor Dios dejó en su hermosa creación Señales de su eterno amor Para llamar tu atención Y conmover tu corazón De flores de colores lleno Caderas y valles de color Vos un especial preparó Para anunciar al Redentor Bella flor de noche buena Con tus hojas de rubí Me recuerdas esa entrega Que Jesús hizo por mí La esperanza para el mundo, que en Belén resplandeció, fue pagada con la sangre del niño redentor. Ven, cantemos juntos en Navidad, con gozo pero sin olvidar, que le damos su bondad, vino su vida sin duda, en esta noche tan especial. Hacemos la voz para adorar, al camino la vida y verdad, dulce regalo de bondad. Bella flor de noche dueña, con tus hojas de rubí, me recuerdas de esa entrega que Jesús hizo por mí. La esperanza para el mundo, que en Belén resplandeció, fue pagada con la sangre del niño redentor. Bella flor de noche dueña, con tus hojas de rubí, me recuerdas de esa entrega que Jesús hizo por mí. La esperanza para el mundo, que en Belén resplandeció, fue pagada con la sangre del niño redentor. 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 La noche muy pronto se terminará El sol de la mañana está por sorprendernos La luz que viene a despertar la fe El gozo no tarda más en regresar Los cantos se escucharán una vez más Porque hay un nacimiento que trajo al mundo entero Razones para celebrar con fe Porque no habrá para siempre oscuridad La fe y la esperanza volverán Dios con nosotros es Su nombre Emanuel no habrá para siempre oscuridad Espenas no durarán por siempre no El fruto en fiesta se convertirá El llanto no es por siempre Porque si Cristo viene Esa montaña en fin se moverá Porque no habrá para siempre oscuridad No habrá para siempre oscuridad Dios con nosotros es Su nombre Emanuel no habrá para siempre oscuridad Será la luz, será la luz, será la luz de Cristo Será la luz, será la luz, será la luz, será la luz de Cristo No habrá para siempre oscuridad No habrá para siempre oscuridad No habrá para siempre oscuridad ¿Qué les parece hermanos? Bendito sea el Señor, gloria al Señor Él dijo sea la luz sobre nuestra vida Qué bendición cada uno de nuestros cantos Nos recuerde esa luz maravillosa que vino a traernos Y que ahora está en nosotros Por eso Él dijo también que nosotros somos la luz de este mundo Bendito sea el Señor por tanta promesa Por tanta palabra hermosa que nos ha dado el día de hoy en estos cantos ¿Qué te parece hermano? Hermosísimo, gracias a Dios por esa bendición tan hermosa musical Que nos viene a acariciar el corazón Que nos viene a recordar ese amor hermoso de nuestro Dios Su poder, su luz que vence toda tiniebla Amados hermanos, Feliz Navidad Feliz Navidad Y vivámosla así realmente En esa felicidad que nos da el gozo de nuestro Dios La luz se hace por el poder de nuestro Dios en nuestra vida Hay tinieblas, sí Pero tenemos a nuestro Padre Dios Poderoso Que está presente en todo momento Amén Y podemos celebrar y podemos comer el recalentado de mediodía Y el recalentado de la tarde Y el recalentado de mañana Porque en algunas casas comemos lo mismo durante la semana Todo el mes Todo el mes Pero vale la pena celebrarlo Y sabe que cada día del año Los 365 días del año normal Y los 366 del año bisiesto Podemos seguir celebrando la presencia de Dios Y seguir escuchando su voz que dice Sea la luz cada mañana No porque amaneció solamente y salió el sol Sino la de madrugada La de madrugada Le oímos decir Sea la luz Porque significa que su presencia transforma nuestra vida Y nos da la esperanza El propósito La fe La razón para ser el amén Amén Hermanos queridos Pues hoy es Navidad Pero todos los días es Navidad Para nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo Esta alegría que gozamos hoy Gocémosla todo el año Amados hermanos El Señor Emanuel Dios con nosotros Amén Gracias Pastor Eli Gracias Maranita Gracias Víctor y Gaby Gracias Josh Gracias Lau Gracias todos los cantantes Perdón que se me pase de Ibi y Chava Bendita Todos los que participaron Un montón Se me pasan algunos Perdónenme Se me pasan algunos Pero todos los músicos cantantes Gracias Han hecho un excelente trabajo Los actores Actores, compositores, músicos, editores Todos los que se encargan de esta parte digital También gracias hermanos Gracias, gracias por regalarnos esto Que gran regalo de Navidad Hemos abierto esta mañana Porque es de veras nuevecito Recién abierto Para todos los miembros de OREV Y amigos nuestros Que se han conectado en esta mañana En este día Esta tarde Tal vez los que están escuchándolo en la tarde Gracias por este gran regalo de Navidad hermanos Gracias Marco Polo Lucita Todos Hablaron de símbolos de la Navidad Y que crees Todos ellos se convirtieron en un símbolo Se convirtieron en campanas Se convirtieron en estrellas Se convirtieron en ángeles Porque hicieron un trabajo de proclamar La luz de Jesús Gracias Muchas gracias Pues creo que cada uno de nosotros Podemos ser un símbolo de la Navidad Lo somos ¿Verdad? Somos un símbolo de la Navidad Seámoslo Vivamos así Alumbremos a nuestro mundo El Señor dice Sea la luz Y tal vez es a mí, a ti A quien nos quiere usar Para que sea la luz Ahí en donde estamos Yo me identifico con San Nicolás Porque era pastor Porque tengo barba Y porque ahí la llevo Ahí la llevo Oremos para agradecerle a Dios Que sea la luz En la temporada Y que les podamos anunciar De evangelio tuyo Te lo pedimos Te pido Protege a cada uno Sana a mis hermanos Prospera los hogares Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Amén Feliz Navidad Feliz Navidad Amados hermanos Amén